No, venga para acá, sigamos tirando y le vamos a dar un aplauso enorme y una bienvenida. Pero mírenla, recién venida de las Islas Baleares, qué color que tiene Tefi Russo. ¡Bravo! Bienvenida, Tefi. Impecable, usted viene de la playa directamente acá. Me tomé dos días de vacaciones, igual tengo mi secreto que te lo voy a pasar. Si querés estar bronceado caribeño, te puedo pasar el secreto. Porque acá es el licenciado Diego Silva. Él está muy bronceado también. Yo me pongo cheddar, cheddar y me tiro al sol. Está muy bien. ¿Qué nos trae Tefi de rico? Una torta de Banoffi. ¿Banoffi? ¿Banoffi? Bapisi. No, el Bapisi es el cine, cala. Es una torta de, seguimos con el dulce de leche, pero le agregamos banana. Viste que la combinación banana y dulce de leche es con... Espectacular. La origen, la origen inglés. Es inglesa, ¿no? Es inglés, lo que pasa es que allá lo hacen con caramelo. Acá lo hacemos con dulce de leche. La jornada. Pero bueno, sigue siendo Banoffi. Tarta de banana, Banoffi. Lo único que no me di cuenta es que la otra vez que vine hice base de galletitas. Y le volvemos a poner una base de galletitas. Les prometo que para la próxima no hay base de galletitas. No pasa nada. Algo más rico que la base de galletitas. Es fácil. Aparte es práctico. Es práctico. Es práctico. ¿Qué estás poniendo ahí en la mano? Acá estoy poniendo avellanas. Le vamos a poner almendras y galletitas. De chocolate. Sí, igual lo que tengan. No quieren ponerle avellanas, no le ponen. Porque las avellanas son un poco más caritas. Ajá. Pero bueno, le ponemos nueces. Bueno, aceituna tratemos de que no. No, no hay idea. Le ponemos nueces. Maní, ¿no? Maní. Maní, riquísimo. Me encanta. Está listo. Sí, y las galletitas también las podemos cambiar. Sí, sí. Yo estoy pensando lo mismo que vos. ¿Estás pensando lo mismo? Estoy pensando. Una cosa ahí. Dígala, dígala. Una cosa. Dígala hoy, dígala usted. No, no, no sé. Porque ahí hay un parecido. Yo sé que usted es tepirruso y tepirruso. Tepirruso es única. Pero veo que hay similitudes. Todos tenemos. Usted va por acá y dice, a mí me dicen, chao, Jorge Lanata. Veo esas cosas. A fulano le dicen, eh, eh. Pero usted, hay una mezcla entre papita y Magui Bravi. Ah, ojalá. Ojalá, me gustan las dos. Hay una mezclita. Director, por favor, no sacás de la duda. Buscános contigo. Me encantan las dos. Para, ¿puedo hacer esto? Pero, por favor. Voy a hacer todo lo que desea. Muchas gracias. Ahí me dicen, Brad Petit. Brad Petit. Brad Petit. Ah, Brad Petit. Brad Petit. ¿Hay una idea aproximada de cantidades? Cien y cien. Acá le puse cien de avellanas. Ay, esto es... Yo sé, es como te aturro. No pasa nada. Perdonen, eso está todo. Un poquito más. A usted le perdonamos todo, Pepe. Cien gramos de avellanas. Cien de avellanas, cien de almendras, doscientos de galletitas. De galletitas. Una cosa que está buena para los frutos secos es darles unos diez minutitos de horno. Una tostadita. Sí, sal. Viste que el olor... Sí, es mucha más. A usted también le queda muy bien el tostado. Sí, sí. Muy bien. O sea, me dijo un secretito. Ah, yo te voy a pasar el dato después. Ah, después. Sí, después. Es privado, es privado. Y ella, tú, vos sos así o tenés dato también. Sí, sí, yo nací así. Ah, sí. Explotó el calefón. Así lo daba. Mi vieja tomaba sol de embarazada. Bueno, galletitas, doscientos. ¿Cómo se conoce una poción? Doscientos de galletitas. ¿Permite cortar ahí un poco? Sí. Sí, pero para eso está. Perdón, ¿quién es? Qué linda que estás. Ah, qué piola que sos, qué piola que sos. Lo descubriste ahora. A todas le dicen lo mismo, ¿eh? Bueno, pero no me lo digas. No, pero le digo. Así me sentí bien. Es una cosa. Doscientos de galletitas. Pará, galletitas las que tengas. Mezcla. Viste que a veces te quedan como culitos. Culini, culini. Fue culini, culini. De uno y culini. Mira, hasta chorré. Bueno, sí, es que está hace rato bajo el... Sí, está hace rato así con la luz. Hace como un poco de calor. Imagínate, qué buena que está. Es que es buena. ¿Me tienes que tomar la fría? Sí, heladera. Ah, bien, bien. Heladera. Y no aguanta mucho más que un día o dos. Pero igualmente no va a aguantar, porque es imposible que aguante. No, nadie me va a hacer el aguante. No, no, no. Vamos con... Ay, bueno, no. No, hay que cerrarla bien. Hay que cerrarla. Ahí, ahí. Ahí está. ¿Cuánto de galletitas? ¿Cuánto de, perdón, de galletitas? De las que tengas. Bien, bien. Las de chip de chocolate, vainilla, coco, miel, un poco de cada una, lo que quieras. Perfecto, perfecto. Bueno, dele bien el, ¿cómo se llama? El batidito ese. Vamos. Vamos mezclando entonces los 100 gramos de las almendras, los 100 gramos de las avenidas, los 200 gramos de las galletitas. Y le ponemos manteca. ¿Cuánto de manteca? La verdad no te... Bueno, me olvidé. 100 gramos. No, pero 100 gramos, 100 gramos. Aproximadamente, sí, para 200 gramos, 90, 100 gramos. Claro. Le pongo siempre la mitad de manteca que de galletitas. Me confundí un poco porque como lleva los frutos secos también, pero no varía el agua, ¿eh? Sí, es rico. No varía para nada. Bueno, mézclelo bien, nos vamos a una pequeña pausita y prométame que en el próximo bloque está acá con nosotros Tefi Russo haciendo esta tarta, Vanofi, que promete muy, muy rico. Y estamos con Tefi Russo, que eso ya, eso ya me encanta. Ya está, solo hace seco. Ya está, solo hace seco. Claro, ¿no? Podemos retirarnos. Enorme cantidad de frutos secos. Sí. ¿Lo habías combinado? Almendras. Almendras. Esta está un poquito más procesada. Almendras, avellanas, galletitas, manteca, todo procesado, presionando bien el secreto para la base de galletitas. ¿Cómo se desarma un poco? Como una piletita. Claro, presionar bien, 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 bien. ¿Al molde le pusiste algo antes? No, no se falta. Suficiente ya tenía 100 gramos de manteca derretida la mezcla. Ahora vamos con la banana. Bien. Más o menos. ¿Cuántas? Tres, cuatro. Tres, cuatro. La banana debe estar madura, verde, pasadita. Buena pregunta. ¿O es lo mismo? ¿La verdad? No. Es lo mismo. Es lo mismo. La que. La que venga. La que venga. Bien, bien. A mí me gusta más así. Perdón, yo no lo escuché bien. ¿A esto le das frío una vez que lo terminás? Sí, mejor, porque como le vas a poner la banana, la crema, y todo eso. No, lo mandó al horno. Lo mandé al horno. Ah, me faltó esa parte, sí. Ah. 10, 12 minutitos de horno. Ah. 10, 12 minutos de horno, 180 grados. Lo deja reportar. Es importante, bien, bien, me había escuchado. Cuatro bananitas que no están muy maduras. No. Están ideales para consumo. Están bien. No perfectas. A verla, a verla. Mire, ahí, mírese. Mirá. Está muy bien, no me quejo. No, no me quejo, no me quejo. ¿A dónde? Mire de frente. Ahí. Ahí, no veo tantas. No, no me quejo para nada. Es que hay una similitud. Ahí bailando, ahí bailando. No me voy a quejar, me encanta. No, no, no. Baila el tefi ruso al 2020. Sí, estamos de cerca. Pero usted, más que bailar, acaba de sacar un libro, ¿verdad? Saqué un libro en diciembre. Simple, rico, casero. Simple. Rico y casero. De combinación, ¿eh? Cortamos las bananas en rodajas. ¿Y por qué se autodenomina inútil en la cocina? Porque en realidad, cuando empecé con todo esto, yo empecé a compartir recetas a través de las redes sociales. Y no soy cocina profesional, entonces me dio como un poco de calor cuando empecé a tener bastantes seguidores. Y tuve la suerte de que Juliana López Mey, que es una divina. Ah, sí. Es una genia, la adquiere un montón y me ayudó muchísimo. Me dijo, ¿pero por qué te machacas así? Y ella la apalanqueó. Me dijo, lo que vos ves como una debilidad es tu punto fuerte. La gente encuentra en vos a alguien que se manda bacanas, porque me las mando a todas. Pero ¿quién no? ¿Quién no? Bueno, pero viste cuando uno se tiene que saber también poner en su lugar y ser correcto. Y bueno, pero el Inutilísimas fue un nombre como simpático. Un buen gancho, un buen gancho, lógico. O sea que en Facebook y en Instagram. Instagram, todas las redes sociales, página de internet, todo lo que... Todo es así. Inutilísimas. Inutilísimas. Y está demostrando que nada que ver. A los que no sabemos cocinar, por lo general, uno a veces piensa que tiene que tener habilidades previo a empezar. Entonces hay que mandársela. Hace mucho tiempo había aparecido en Estados Unidos un librejo que decía Cooking for Dummies. Sí. Dummies. El dummy es el maniquí que usan para hacer las pruebas de los autos que chocan. Sí. Un maniquí. Para romperlos. Un muñeco. Claro. Cooking for Dummies. O sea, cocina para... Me parece que eso hace que la gente que no tiene ni idea, porque hay mucha gente que no tiene ni idea. Darle, darle, claro. Sí, confianza. Confianza. Y hay gente que le tiene miedo a la cocina. Bueno, yo prefiero eso. Terror. Eso. Terror. Genere amistad. Exactamente eso. No, que no, yo soy tan importante y te enseño desde arriba de una palestra y se aleja mucho de la gente. Y nadie llega. Perdí la vainilla. No, no perdí nada. Digo, si le tiene terror a la cocina. Se la debe haber sacado alguien. Le puse limón. Un poquito de limón. Sí, ¿quién es? Perdón. Perdón, ¿eh? Ah, tenemos más visitas. Hay fotos en internet, ¿verdad? Sí. Sí, hay, hay. De todas las redes sociales, todas. Es su fuerte. Instagram, Twitter. Le puse limón y vainilla. Un chorro de jugo de limón a cuatro bananas. Un poquito, unas gotitas. Sí, es para que no se oxid... A ver, se va a oxidar un poco. Bueno, pero... Pero no tanto. Pero no tanto. Yo pensé que la pisabas. Podés. Porque es un puré. Podés. ¿La que pisás? Podés perfectamente. No, 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 pensé que no. Lo pisé. Lo pisé. ¿La que se lo borse bien? Podés, por supuesto. No, la metiste así en... Sí, la metiste así. Volviendo a la receta que ya tiene una pinta, esa combinación de chocolate y banana. Ya está ahí. Increíble. Habías puesto en una procesadora 100 gramos de almendras, 100 gramos de avellanas. Si las querés tostar un poquito... Mejor. El aroma es increíble. 200 gramos de galletilla surtida de chocolate, la que venga, pero dulce. Sí. Y 100 gramos de manteca derretida. Bien. Exacto. Hizo una pastucha, forró el molde, le mandó 10, 12 minutos de horno. No, lo dejó enfriar y ahí le puse un espejito de la banana. Qué memorioso, ¿eh? Memoria es corta, la que quiera. Ahora, el resto, me lo pregunta mañana, me olvidé. Ya soy la una. Me olvidé de su nombre. Vamos con el dulce de leche. Me olvidé de mi nombre. ¿Le puedo poner un dulce de leche? Sí. Póngale. ¿Puedo? ¿Puedo? No pongas esa cara, dale. No, tenés que hablar contigo, sí, Uri. No, ni nos mire. Acá es el Diego. Pero la frase es, con lo dulce, si lo hacemos, lo hacemos bien. Cómete una porción, no hace falta toda la torre. Bueno, ahí coincido, ahí coincido. Bueno, ahí negociamos. Lecciones de vida, señorita. Digo, soy de contraataque. ¿Qué cosa? No puedo hablar, no puedo hablar. ¿Y con sus palabras? Me pone un tarro de dulce de leche. ¿Qué tipo de dulce de leche es? ¿Es repostero o es el...? Yo le escapo al repostero. No me cae muy simpático el repostero, pero hay que aceptar que va a quedar mucho más consistente. Y que vos te guste. ¿Querés ponerle like? Póngale un dulce de leche. Ah, bueno. Hermanita, baila con tu hermanita, dale. Andá un ratito. Eh, permiso. Póngase bien. Mirá, mirá para afuera. ¿Vamos por allá? Chau, chau. Acá. ¡Vení, chau, boludo! Vení, que te querés. ¡Vení, mentira, era mentira, el Diego. Mirá, ¿cómo creció la plata de Chester, eh? ¿Querés una plata de Chester? Después de dulce de leche, chocolate. Opa. Rallamos. Me ponen dos temones románticos, pero son muy románticos acá. No sabía de esa parte. A cada invitada le pongo una canción diferente, eh. ¿No usa la famosa gelatina sin sabor para que eso quede más durito? No, no. Lo hablamos el otro día. ¿Te acuerdas que le haces? ¿Por qué no le decís rotundamente que no? Bueno, no. Mala planta, mala planta. No, no, no me gusta mucho la gelatina. Ay, pobre, ahí detrás del arbusto de apobotera. Vení, Diego. Bueno, vamos con... No, no va a gelatina. No, es gelatina, no. Gelatina no. Le voy a poner la crema. ¿Chocolate? ¿Rallado? No hay ninguna liga. No, esto es muy simple. No hay ninguna liga, no. Pongo azúcar impalpable y esencia de vainilla. Pero azúcar impalpable, como ya tenemos la banana, el dulce de leche y las galletitas, no hago una crema tan dulce. ¿Viste la consideración? Mirá, pensé en vos y todo. No la hace, pero ni al 1% de azúcar, nada. ¿Y esa crema batida? Batida, un poquito de leche. Dos cucharadas de azúcar impalpable, una cucharadita de esencia y la batís. ¡Existe una! Es muy tentadora, es verdad. Y simple y mucho, un par de horitas de frío, eh. Sí, sí, sí. Banana Split, le ponen ahí, tiene razón, eh. Y hay un banana split, sí, es verdad. Banana Slip. Slip. Recargada, eh. ¿Querés hacer copitos? Batís la crema un poco más. No, con esta, con esta no, la batís un poquito más. Más chocolate. Perdóname, te pido mil disculpas. Malamía. Sí, el limón que veo acá, ¿para qué era? Para las bananas, para que no se oxiden tanto. Ah, para qué, gracias. Para que no se oxiden las bananas. ¿A esta torta se le puede dar un golpecito de freezer antes de servirla para que sean heladas? Total, no, bueno, ¿sabes qué? La banana no se lleva muy bien con el freezer. Cristaliza. No, sale una cosa babosa. Sale, sale fea, eh. Pero bueno, podés reemplazar la banana por otra fruta. Con frambuesas, por ejemplo, esto, ¿sabes cómo queda? Con frutillas. Me voy a hacer un poco rico. Ay, Fonsi. Canta esta canción. Listo, estamos. Esto no, esto es difícil. No, no. Nada, nada. ¿Podemos aplaudir? Súper fácil, sí, sí. Y aplaudan. ¿Cómo que no? No pida permiso cuando se impone un aplauso. Muchas gracias. La verdad que sí, hay un poco de frío y después suculenta porción. Con una porción de 100 gramos, ¿eh? ¿Estamos bien? Espectacular. 100 gramos. Está más que evitado. Bueno, Tefi, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.